¡Ey papo! ¡Muy mal! Gracias, chévere que estés acá con todos Podría ser algo simpático De esta manera, nos vamos para... Claro que sí, con oro producciones ¡Oro producciones! Ahí estamos con Pintas Rojas Gracias por estar acá Ven, ven, morir De todo tu baile Que contigo mi vida Yo la paso muy bien ¡Ja, ja, 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 ja! Oye mi mujerita bonita ¡Marco y asigua! ¡Y tu señora! ¡Ey! Porque eres tú la mujer Que llena todo mi ser Complemento toda mi vida ¡Ay, qué me puedo pedir! Y amarte intensamente Y hacerte muy feliz Mi morenita bonita Y aunque tú solo el café ¡Ay, ay, ay, ay! Mi piel canela Mi piel canela Mi panalito de miel ¡Ay, ay, ay, ay! Esforza con su ternura Pasión y amor Esforza con su ternura Amante de la luz Amante de las olas Mi arena Mi arena y el sol Mi chica tropical ¡Ay, ay, 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 ay! Y en modo natural Alegría y cariñosa Y siempre salerosa Y moranita bonita Y ojito solo el café ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Mi piel canela Mi panalito de miel ¡Ay, ay, 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 ay! Esforza con su ternura Pasión y amor Esforza con su ternura Pasión y amor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonito es amarte! ¡Ay, ay, 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 ay! Me dulce con su ternura Pasión y amor Me dulce con su ternura Pasión y amor ¡Claro! ¡Vamos, Diosita! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! Porque eres tú la mujer Que llena todo mi ser Complementa toda mi vida ¡Ay, qué no puedo pedir! Y amarte intensamente Y hacerte muy feliz Mi morenita bonita Que aunque tú solo el café ¡Ay, ay, 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 ay! Mi piel canela